Antes de hacer una pausa, Juan Mussi nos presenta su análisis financiero, económico y de los negocios después de una jornada negativa tanto en Wall Street como en la Bolsa Mexicana de Valores y un día en el que el peso se depreció. C-Banco presenta Mercados en Perspectiva Hola Alejandro, buenas noches. Hoy fue un día mucho más tranquilo, la verdad es que la calma regresó a los mercados, se ordenaron, dejó de haber este movimiento de aversión al riesgo, sobre todo esta estampida que vimos en días pasados a las bolsas de valores y se fortificó esta tesis o esta teoría que teníamos aquí en C-Banco y que desde la semana pasada advertimos que era más un movimiento táctico y de toma de utilidades. Táctico porque los bonos empezaron a subir su rendimiento, la gente se cambia a bonos, gana más rendimiento arriesgando menos y por otro lado toma de utilidades porque son mercados que han dado utilidades espectaculares y también hay inversionistas que ya quieren cobrar esas ganancias. Lo que sí llamó la atención el día de hoy ya después de los mercados ordenados pues es que se está descontando prácticamente que el día de mañana Banco de México pueda subir la tasa de referencia. Conocimos la inflación de la primer quincena de enero, salió ligeramente abajo lo esperado, mañana es la reunión de Banco de México pero antes tendríamos el dato de inflación, entonces el propio banco tendría también más información para tomar esta decisión. Pensamos que sí, que la tasa se irá del 7.25 al 7.50 y pues esto será relevante. No creemos que con este aumento de tasa el tipo de cambio se reevalúe mucho, de cierta forma pensamos que ya lo trae en el valor del tipo de cambio. Por cierto, hoy ese mercado estuvo también ordenado, anduvo en un rango entre 18.68 y 18.75 y cerró sobre el 18.72. Entonces tampoco creemos que haya un gran movimiento de apreciación, puede que sí un poquito pero no demasiado. Y por otro lado pues los inventarios de petróleo que se dieron a conocer hoy por una agencia prestigiada en Estados Unidos, nos indican que los niveles de inventario no han bajado lo que se esperaba y por ello el precio ha venido bajando de los 66 dólares que estaba el West Texas, prácticamente ya está en 63 dólares. Es lo más relevante y pues ya mañana comentaremos sobre esta decisión de política monetaria. Gracias. Para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter arroba si somos a Musi.